Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y muchas gracias por estar aquí. Si no estás suscrita o suscrito, te invito a que te suscribas abajo con un botoncito que dice suscribirse. Es totalmente gratis. También quiero invitarlos que pasen y se suscriban al canal de vlogs. Por si no sabían, tengo un canal donde comparto un poquito más de mi vida personal con mi familia. En el día de hoy voy a estarles compartiendo algunas cositas que a lo mejor se nos pasan o no tenemos en cuenta para evitar que tengan los labios resecos durante el día y la forma correcta de aplicar nuestro labial líquido. Antes de aplicar tu labial mate líquido, es importante exfoliar, creo que es una de las partes más importantes, exfoliar bien tus labios para así asegurarte de que estás retirando todas esas células muertas, todos esos pellejitos, cueritos y aparte también te ayuda a hidratar tus labios. También puedes hacer un exfoliante natural en casita con un poco de azúcar y miel. De esta manera te estás asegurando de tener una superficie más parejita y más sana para que tu labial mate se aplique mucho mejor. Siguiente paso que a mí me encanta hacer es aplicar un bálsamo algo hidratante en tus labios para que se hidraten y algo que te recomiendo es aplicar primero tu bálsamo así mientras te estás maquillando, tus labios se están hidratando y ya para la hora que apliques tu labial ya están preparados tus labios. Algo que a mucha gente se le olvida o no tenemos en cuenta es que tenemos que retirar el exceso de bálsamo. No se va a aplicar lindo tu labial mate si tienes bastante bálsamo en tus labios. Tienen que estar hidratados tus labios y si quieres puedes dejar un poquitito. Yo lo que te recomiendo es agarrar una toallita o un papel y quitar el exceso simplemente y de esta manera vas a evitar que se hagan grumos o que se formen plastas en tus labios. Siguiente paso que no siempre tengo en cuenta a lo mejor hasta yo pero es aplicar un lápiz delineador antes de aplicar tu labial líquido mate. Este paso es importante y especialmente si estamos utilizando colores bastante difíciles de trabajar. Ejemplo, guindos, cafés, oscuros, algún azul si eres atrevida, rojos. Esos colores a lo mejor se hacen un poquito más difíciles de aplicar que algún color natural o algún nude. Esto primeramente te va a ayudar a trazar el camino por el que te vas a estar guiando y segundo te va a ayudar a que tu labial no se te vaya a correr a lo largo del día. En este paso puedes experimentar y tratar algún lápiz delineador de un tono parecido que no sea muy diferente pero que sea de la misma gama de color. Solamente para dar un poquito de profundidad a tus labios, a lo mejor si vas a aplicar un labial mate nude, puedes aplicar un lápiz delineador un poquito más fuerte para crear intensidad y crear un efecto padre. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que vamos a difuminar un poquito ese lápiz delineador, no simplemente vamos a formar una línea alrededor de nuestros labios. Trata de difuminar un poquito para que se vea más bonito el efecto de los labios. Otra cosa que he visto que utilizan mucho en Instagram o en videos en YouTube es delinear por fuera los labios. Está válido hacerlo un poquito, un poquito solamente para así hacer que se vea el labio un poquito más grande. Lo que te recomiendo hacer es ir por encima de la línea natural de tus labios, eso va a hacer que se vea más grandes y si tienes los labios más grandes y lo que quieres hacer es que se vean pequeños, bueno pues delinea por dentro de esa línea. Cualquier milímetro créeme que se va a notar y es un no rotundo tratar de delinear demasiado los labios por fuera y peor si lo haces con un color totalmente diferente al labial que estás utilizando. Ahora después que aplicamos nuestro lápiz delineador y delineamos nuestros labios correctamente como queremos, es muy muy importante no aplicar demasiado labial líquido, este es un error que cometemos, a lo mejor trata de aplicar la más mínima cantidad, lo suficiente para cubrir tus labios pero no exceder a la forma que se vayan a formar plastas y ahora sí se vaya a ver feo y resecos nuestros labios. Por si no sabían, el orden es importante, en cuanto sacas tu brochita es importante que apliques primeramente en la parte del labio inferior ya que por lo regular o por lo normal este labio es más grande o más grueso que el labio de arriba ya que cuando acabamos de sacar nuestra brochita es cuando tenemos más producto en nuestro aplicador. De esta forma nos estamos asegurando de tener más precisión y terminar el producto en el labio de abajo y después pasar al labio de arriba con el resto del producto que nos queda. Si sientes que es necesario aplicar un poquito de extra de producto, digamos una segunda capa, puedes aplicar una segunda capa pero con mucho cuidado. Yo lo que evito hacer es esperarme a que seque mi labial y después aplicar porque en ese paso es cuando siento que es un error porque ya está tu labial seco y aplicas más arriba y es una plasta que estás haciendo. Entonces en cuanto acabas de aplicar la primera capa y sientes que necesitas un poquitito más, regresa y aplica en ese momento que está fresco y después deja secar muy muy bien. Trata de no juntar tus labios. Eso es importante. Déjalos abiertos y que se sequen para que no se te vaya a pegar y también para que no se vaya a mover el labial. Y una cosa que no debes hacer, que está prohibidísimo, es juntar tus labios y tallarlos mientras tienes el producto. Eso a lo mejor es válido para otros productos, pero para un labial líquido que seque en mate, eso es un no grande. Porque de esta forma estamos como que desacomodando el producto y vamos a hacer que se formen parches. Otra cosa que he visto a personas y que hasta yo misma lo he cometido es de que sientes tus labios horribles, los sientes secos, pero no tienes tiempo y lo que se te ocurre es para hidratar esos labios es aplicar un poquito de gloss en la parte de arriba, un brillo. Y eso es... No, no podemos hacer eso porque de esta manera a lo mejor en unos 5 minutos se va a ver bien tu labial, pero a lo largo de las horas, digamos una hora, dos horas, es más, ni dos horas te va a durar, se va a comenzar a despegar el labial mate de la parte de abajo con el labial, con el brillito, con el gloss. Así que no te recomiendo eso porque entonces sí se va a sentir muy pesado tus labios, se van a ver parches y no se va a ver bonito, simplemente no lo hagas. Última cosita que les puedo mencionar es que durante la aplicación de nuestro labial no te olvides de la parte interna de los labios, digamos en esta área, a los lados y en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces quieres tratar de tapar esa línea lo más cuidadosamente posible, tratando que la parte de adentro del labio sea la capa más, 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 más delgadita que puedas aplicar en tus labios para que no se te vaya a despegar o no se te vaya a ver fea esa parte. Otra cosita que no les recomiendo hacer por nada es que después de que aplicaste tu labial líquido mate y este has secado ya, es pasar y aplicar tu lápiz delineador en la parte de afuera y tratar de difuminar un poquito. Eso va a hacer que se note más nuestro lápiz delineador y no puedas difuminarlo bien ya que esta parte ya está seca y está dura y lo que estás haciendo es tallando el producto. En todo caso, hasta puedes levantar un poquito el producto, hacer que se vean plastitas chiquitas. Entonces eso no queremos. Bueno, pues eso ha sido todo. Ojalá les haya gustado y les haya servido mucho este video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!